El Nuestro ¡Vamos, Robote! ¡Robote! ¡Apúntate con los rebotes! ¡Apúntate! 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 ¡Bien! 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 ¡Corre! 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 ¡Muy rases! ¡Corre! Me voy a quitar el balón de bien... No puedo meterla limpia... M.O.D. 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 y el remote no lo ha dejado pasar al chico yo creo que no ayuda también pero es que la ha dejado esa no es la idea que entra, vale si no entra es tuya bueno, es de velocidad ahora estamos a cero pero sabe que pita al final del tiempo ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a Cabri! ¡Vamos! ¡Vamos Cabri! ¡Zona, zona! ¡Muy lo saco! ¡usten! ¡No sé! ¡Otra, otra! ¡Coge luego, abrí! ¡Quita algo! Falta en ataque. ¡Sigue, sigue! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Madre mía, rebote, loco! Hay que cerrar el rebote. ¡Vamos! 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 Aguántale el cuerpo, Gabri. Es que no tenía la posición, no ha perdido la posición. No ha cerrado y cuando ha dejado de cuenta ya era tarde. Tenía la posición el otro. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 6-6 ¡Venga el pincel! La muerte es Juan Paine ¡Que le llevamos la zona! ¡Llevo! ¡Levo! Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. 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 Vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve, 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 vuelve. 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 Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve, vuelve. 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 Vuelve, vuelve. 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 Es una manita por 18 de junio, no, porque era también un 6, era mucho partido de nuevo El 3-0 ya con en pista, pero olvídate, y tampoco porque le haces falta a alguien que diera un poco el ritmo. Lo que pasa es que ya no puede correr. y no quiere subir bola y tal, y ya se desentiende y no se esfuerza nada. Igual que no entiende bien, tampoco se me ha acabado para ayudar a los demás. Bueno, voy a ofrecerme para que me pasen, voy a... Él dice tú. Entonces, deja que me ponga. No se mueve. ¡Vamos! ¡Sigue aquí! ¡Vamos! Ayuda, ayuda! Bien, bien, bien ayudado. ¡Buena, Gabri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Gabri! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve ya mi mechina! ¡Vamos! 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 ¡Está molido eh! Bueno, claro, es que lo ha sacado a Santi, así que bueno, Santi lo ha calcutado. Está agotado. Saben defender a chavales, eh. Ah, no, le doy cabeza a cubo. Está bien, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora hay que aprovechar. Ahora hay que aprovechar. Ahora ahora. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Corre, corre! ¡Falta! ¡Venga, Brin! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡¡Sigue, sigue! ¡Corre! ¡Bien! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ya te vale! ¡Está cogido! ¡Gracias! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos, Cris! Ahí, Iván, háblale, como Pepe, háblale. ¡Abajo, abajo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, Gabri! ¡Bien! 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 ¡Venga, rebote! ¡Venga, rebote! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Bienvenido! 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 No tengo que bailar las rutas. Cuidado Juan por no operar. Quilo, muy bien. Vamos Chris. Ahí está. Bien. ¡Vamos! 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 ¿Quieres 20 segundos? ¿Cuándo queda? ¿12? ¿32? No, es un 31% Ya se ha acabado al chico esto ¿Ves? No te puedes despistar con ese chico, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Venga, Defensa! ¡Venga, Defensa! ¡No me ha quedado la punta! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, se la juega este, se la juega este ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí, ahí! ¡Sigue! ¡Ahí, sí! ¡Sí! ¡Fuera, fuera! Se ha acabado, se ha acabado ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! No, no, pero era el final del tiempo, no era la posesión, era el final del partido ¡Vamos, Juan Juan! ¡Oh! ¡Hasta adentro! ¡Ay, la madre que va a hacer! ¡Venga, va, bien! ¡Ayúbal, ayúbal, ayúbal! A ayudarle Pisando, pisando Defensa, defensa Sale, sale No dejes que tire ¡Ven, ven, ven! ¡Vas a salir, tu cabeza va! Dale, escuchen gente aquí en la defensa Dale, que está muy bien Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a 7 puntos! ¡Suscríbete a 4, 4! ¡Está va a atacar! ¡Está va a atacar! ¡Gracias! ¡Caraína bajas! ¡Fuera bajas! ¡Fuera bajas! ¡Que buena! ¡Oh! ¡Mira! ¡Va, Jory! ¡Va, Jory! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Se fue lo... ¡Uy! ¡Qué empujo! ¡Bien, Jory! ¡Bien, Jory! Ahí también ¡Ey! ¡Ey! ¡Golón! Cuidado, cuidao que tira, cuidao que tira. ¡Falta! ¡Hala! ¡Claro que falta! ¡Vaya Capón ha faltado! ¡Vaya Capón ha faltado! ¡Hala! ¡Se ha faltado un capón! Se verá que mientras toco bola, da igual. Me ha faltado otro, ¿no? Tenemos con cuatro. ¡Hay que mojarme! ¡Ya brinca! ¿Ha tocado o no? ¡Ya lo sienta! ¡No, no, no! Es que se vale el partido. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bum! ¡Hala! ¡Qué pena, eh! ¡Hemos tenido varias opciones que es una guerra! ¡Qué buena! ¡Incupeado! ¡Sí, ó ¡Vamos con! ¡Bien! ¡Lo juro, eh! Creo que no. ¡Bien! 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 Tiene que... Es complicado porque yo soy copiado, pero... Es complicado, pero... Tiene que ir a la otra manera. ¡Bien! 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 ¡Está solo! ¡Bien! ¡Que no quen! ¡Vamos! 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 ¡Venga, rebote! ¡Vamos para el rebote, Juanjo! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡No, tío! ¡Vamos! 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 La defensa, defensa. La defensa, defensa. ¡Tírate! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! 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 a a un poco más No tiene más vota y está perdido. Pues eso, estaré al final. Tendrán unas temáticas ya. ¡Vamos, cabrín! ¡Chulo! 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 Es que se ha echado el balón totalmente claro. ¡Chulo! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Cómo vamos? ¿Y qué dan? ¿Y qué dan? ¿Cuidamos dos minutos? Gracias. ¿Qué ha hecho? Iván es que el humote no lo tiene, no lo tiene. ¿Ves como estos son los...? Es que hay antebajos y no pueden, ¿no? Pues si volviendo que no está, el bajo es que no se entrega, macho. Él está ahí, pero bueno, ya me... ¡Portemar! ¡Vamos, cabales! ¡Vamos, Portemar! Cuatro arriba. Eso no es nada, claro que no. ¡Vamos! 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 Niño... ...y hemos fallado ahí. ¡Vamos, Santi! António, no puede, ¿no es el chico? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡A nosotros! ¡Toma ya! ¡Falta! ¡Falta! ¡Eso es falta! ¡Falta! ¡Burro! Esto no es rumbi, macho ¡Bien, Crini! ¡Dande, Crini! ¡Vamos, chavales! ¿Sabe quién es? ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No es fácil porque no va a ser hume nada. ¿No? Que quiere no tocar. ¡Venga va, Toni, va! ¡Tonio! Pero es muy lejos. A ver si no puedo dar el poquito de vida. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chico, chico, chico! ¡Pero qué pasa! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Pero es un campeón! ¡Es que chulo! ¡Pasa la bola! ¡Venga, Cristiano! ¡Cristiano! 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 ¡Aguanta, u her Globo! ¡Cristian! ¡Cristiano! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Cristiano! ¡Va! ¡Cristiano! ¡Ah, no! ¡Podemos defender! ¡Lo pone a defender a ése! ¡Para político! ¡Espadí, espadí! ¡Espadí! 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 Creo que asentado demasiado pronto... Claro, para que cuento, pero para que cuento lo veis. ¿Ya has visto cómo juega el 9, no? ¿Has visto? Estaba defendiéndote. No, se la pegó a él. No puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Qué tío? ¿5 tiros de eje? Bueno, ya lleva 2 parecidos, eh. Si es la selección de tiro que va a hacer, pues yo es la que quiere. Con un balón así. Y con Gabriel así, no, mete. Mete esta y falla 3-4. Ya puedes estar contento. Ya puedes estar contento un poco más y saca a tus pies de esa jugada. ¿Qué tío? Como si eres de 2 de ahí, la han metido todo. A esa que le voy a ganar. Como tiene altura, la mente del equipo no le puede ir. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entregar! ¡Altramente! ¡Ahí te has hecho la pie ahora! ¡Vamos! ¡Vamos a entregar! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chкие! ¡Vamos, Chupoun peoples ¡Vamos! 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 ¡Hombre, he pintado algo, tío! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Venga, queda un poco más! ¿Cuánto queda? ¿Cómo que? ¿12 o...? ¡Ya está! Ahora sí que está ahí. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Vamos a sentar. ¡Dale, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ay, ay! Juan Manuel. ¡Les a ustedes! ¡Lo tengo muy lejos! ¡Un segundo! ¡A verlo! ¡Las todas van ustedes! ¡Jugfff! ¡Bueno lejos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Gracias. Hago 60, ¿no? 52. ¿Qué es el final? A ver si nos aparta. 22.60. Espera, 22.60. ¿Quién es?